hola mi gente cómo están ustedes bienvenido de vuelta a venezuela news muchas gracias por tomarte tu tiempo tan valioso en ver estas dos importantes noticias mi gente feliz lunes 6 de septiembre para todos ustedes y como siempre quiero desearte unos buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo al país en el cual estás al tanto siempre de este increíble canal los talibanes le guiñan el ojo a china los talibanes indican esto es nuestro país amigo nos han ayudado mucho talibanes a china de otra parte el grupo extremista autorizó la salida de afganistán de cuatro estadounidenses el principal vocero del movimiento fundamentalista sabiju la muhaji el portavoz de los talibanes esta persona destacó el apoyo de china tras la toma del poder hace poco más de un mes el tiempo que solicitó a la comunidad internacional el reconocimiento del nuevo gobierno afgano en formación y advirtió que las protestas de las mujeres están prohibidas por seguridad de acuerdo con el líder talibán es mantener buenas relaciones con la comunidad internacional y ganar el reconocimiento de su gobierno en formación tras lo cual agradeció al régimen de sin jipin que fue uno de los principales con estos extremistas talibanes sabiju la muhaji indica lo siguiente china es nuestro país amigo nos han ayudado mucho y le hemos pedido que nos ayuden que cooperen con nosotros también solicitamos al gobierno de china que reconozca oficialmente a nuestro gobierno y mantengan relaciones diplomáticas con nosotros según el portavoz están en disposición de brindar su cooperación y apoyo total para la seguridad de los proyectos económicos de china en la región él indica esto hemos pedido a las organizaciones internacionales y países internacionales que por favor ayuden con los problemas afganos porque los afganos están sufriendo el nivel de pobreza es muy alto y la gente necesita alimentos y otras necesidades si los afganos piensan que los extranjeros van a construir nuestro país están totalmente equivocados ya no deberían confiar en los extranjeros aseguró que los eeuu destruyeron todo y se fueron en relación con las protestas de mujeres que han tenido lugar en los últimos días para reclamar su inclusión en un nuevo gobierno que fueron reprimidas por las fuerzas de los talibanes aseguró que reconocen el derecho de las mujeres a la protesta sin embargo estas no han sido permitidas por cuestiones de seguridad en relación con la confirmación del primer gobierno de los talibanes para afganistán el vocero de los talibanes sabiju la indicó que será una administración interina tras señalar que será un gobierno en funciones como un gobierno interino aún no podemos confirmar esto pero de acuerdo con la información inicial este será un gobierno interino con respecto a las elecciones es muy temprano para decirlo así que en primer lugar me gustaría tener la información de nuestro gobierno como gobierno interino y luego hablar sobre las elecciones indicó que ese gobierno será siempre o será también de materia del nuevo liderazgo afgano decidir sobre el marco constitucional del país y que permanecerá de la nación construida durante las últimas dos décadas tras la invasión estadounidense y la consecuente expulsión de los talibanes del poder en 2001 será deber de nuestro gobierno hacer su política y también negociar con los ancianos cómo hacer la constitución si debe ser la antigua o debemos hacer una nueva constitución entre tanto el gobierno de los eeuu gestionó la salida de cuatro ciudadanos estadounidenses de afganistán en una operación inédita desde que concluyó el repliegue de efectivos militares y que según washington se ha hecho con la connivencia y la cooperación de los talibanes tras la toma de kabul por parte de la insurgencia el 15 de agosto eeuu y sus aliados internacionales llevaron a cabo una masiva campaña de evacuación que concluyó el 30 de agosto y 31 con la salida de los últimos militares estadounidenses en ese tiempo más de 124 mil personas abandonaron afganistán a través del aeropuerto de kabul entre ellas 6 mil ciudadanos estadounidenses las salidas habían quedado paralizadas hasta ahora cuando el departamento de estado norteamericano confirmó que cuatro personas han abandonado el país por tierra según un portavoz citado por la cadena cbs news entonces en conclusión señores en este momento ya es notorio y conciso que china fue la principal potencia mi gente que financió a estos talibanes en materia de poder tomar el país afgano ahora bien vamos a pasar con reino unido porque los pasaportes de la inyección del corona chino se impondrán de manera obligatoria en el reino unido este mes indicó el ministro el gobierno del reino unido continuará con los planes para exigir pasaportes de inyección para clubes nocturnos y lugares grandes confirmó el ministerio de inyección del país el día de ayer 5 de septiembre si bien el ministro de inyección del reino unido esta persona declaró anteriormente que el país no impondría pasaportes de inyección dijo en una entrevista con la bbc que el gobierno buscaría imponer el sistema para fines de septiembre el gobierno puede cerrar negocios en el futuro si los pasaportes no son obligatorios para ciertos lugares cuando la evidencia que se le presenta es tan clara y que queremos asegurarnos que la industria no tenga que pasar por una estrategia de tipo abierto cerrado y cerrado entonces lo correcto es hacer introducir a finales de este mes septiembre cuando todos los mayores de 18 años hayan tenido sus dos dosis indicó el ministro una cosa que hemos aprendido es que en grandes reuniones de personas especialmente en interiores el corona chino tiende a aumentar y propagarse en enero esta persona escribió en twitter que el gobierno del reino unido no tiene planes de introducir los pasaportes de inyección y luego dijo que tales pasaportes serían discriminatorios y entonces en este momento en este momento el gobierno británico cambia su perspectiva y al parecer si va a implementar los pasaportes de inyección de manera obligatoria los pasaportes de inyección han atraído a un número significativo de manifestantes en francia durante los últimos dos meses el 4 de septiembre más manifestantes marcharon en parís y otras ciudades francesas contra el sistema de pasaportes de inyección que fue aprobada en julio por el parlamento algunas ciudades de eeuu incluida nueva york nueva orleans y san francisco han exigido pasaportes de inyección para restaurantes teatros gimnasios y lugares similares mientras tanto algunos estados liderados por republicanos han aprobado leyes que prohíben el uso de pases de inyección en ciertos entornos argumentando que tales sistemas son innecesariamente draconianos y crearían una sociedad de dos niveles de individuos inyectados y los no inyectados la organización sin ánimos de lucro electronic freedom foundation en un extenso artículo describió recientemente una serie de pasos en falsos que cometieron varios gobiernos y entidades privadas al intentar implementar pasaportes de inyección este grupo dijo que muchos gobiernos han tomado el camino equivocado y advirtieron que podrían empeorar y agregó que imponer tales sistemas en el mundo impediría que cientos de millones de personas puedan obtener visas o incluso viajar estos nuevos sistemas basados en la confianza si se implementan de manera que descalifique automáticamente a las personas que recibieron inyección genuinas causarán efectos nefastos en los próximos años establece un mundo donde ciertas personas pueden moverse con facilidad y aquellos que ya han tenido dificultades con las visas experimentarán otro muro que escalar las inyecciones deberían ser una herramienta para reabrir puertas los pasaportes de inyección digitales como lo hemos visto implementados hasta ahora tienen muchas más probabilidades de cerrarlos de golpes entonces qué piensan ustedes mi gente sobre esta segunda noticia donde en este momento el gobierno del reino unido implementará obligatoriamente el pasaporte de inyección ahora bien lo más importante de todo esto vamos a compartir este vídeo a través de las redes sociales por whatsapp por facebook por instagram por telegram por twitter mi gente para que las personas sepan de lo que realmente está pasando en ambos países número uno donde en este momento los talibanes le dan un visto bueno a china y agradece su cooperación total desde ese país asiático a los talibanes y además donde en este momento el reino unido le da aprobatoria completa para que todos los ciudadanos británicos tengan que tener el pasaporte de inyección obligatoriamente si tienes a un familiar o un amigo o una persona cercana inclusive un vecino que no está al tanto sobre este tipo de información mándale este vídeo para que despierte en conciencia y que sepa lo que realmente está pasando en el mundo y específicamente en esos tres países eeuu afganistán y el reino unido regálame un gran like como forma apoyo este canal y por supuesto te suscribas el equipo de venezuela news y mi persona se despide adiós y 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 Gracias por ver el video.